Así es, nace, el pedido nace en la Municipalidad de Pachacamac. O sea, tenemos que tener claro que acá ha habido un concierto de intereses. El ex regidor de la Municipalidad Provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el señor Valdés, Jorge Valdés. Hablando de una cosa que ayer me ha sorprendido en sus redes, el alcalde de Lima, que ha puesto el alcalde de Lima en sus redes el día de ayer. Esto es lo que ha puesto. Bien clarito, lo dice. América Televisión y el regalo del ex alcalde Jorge Muñoz logró zonificación en Pachacamac. Este cambio de zonificación estaba prohibido por 10 años. Zona ecológica e histórica. Ya se está investigando este regalo. Suena amenaza lo que está diciendo Rafael López Aliaga al ex alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Manuel, buenos días. Gracias a ti y exitosa por siempre invitarme. Tú has estado en esta gestión. ¿Has visto que has sido testigo de cómo se ha dado? ¿Realmente ha sido un regalo de Jorge Muñoz a América Televisión esto de los terrenos de Pachacamac? A ver, primero quiero adelantar que siempre mi votación fue en contra de este tipo de, digamos, de cambios de zonificación que permitían, por decirlo en término coloquial, brincos de zonificaciones, digamos, de un determinado tipo, como por ejemplo en esto que había en Pachacamac, que era para casas huertas, y que se permitiera, pues, como lo solicitó en un momento el recurrente, industria elemental y complementaria, ¿no? Yo siempre particularmente voté en contra. Sin embargo, hay que ir un poco al tema histórico, ¿no? Bueno, mira, este predio, entre otros, quizás se compró en el año 2015, es un predio que estamos hablando de 50 mil metros. Es la municipalidad de Pachacamac, a partir de ese año, que le permite de manera provisional, no solamente construir, sino también operar de manera provisional. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, esos terrenos tenían zonificación de casa huerta. ¿Qué cosa es una casa huerta? Es una zona destinada a temas agrícolas, esparcimiento, casa de campo. Pero se requería para operar en este tipo de negocio, industria elemental y complementaria. Eso fue rechazado por la municipalidad en el año 2018, un año antes de la gestión Muñoz. En ese mismo año, además se establece un plazo de 10 años, o sea, 2018 al 2018, al 2028, en que no se debería haber cambiado la zonificación por ningún motivo. Nunca se debió cambiar. Sin embargo, nuevamente se intentó en el año 2019, ya gestión Muñoz, el cambio de zonificación. Esta vez se pidió otros usos, ya no industria elemental, sino otros usos. ¿Qué cosas se puede hacer en una zonificación otros usos? En una zonificación otros usos se puede hacer, por ejemplo, dependencia del Estado, terminales terrestres, asilos, complejos deportivos, complejos religiosos, cuarteles. No, no se puede hacer nada del tipo de negocio que se hacía en ese momento. Entonces, la municipalidad de Pachacamac eleva esto a la municipalidad, y la municipalidad de Lima, o sea, el consejo, lo denegó nuevamente, año 2019. Pero ahí la gestión de Muñoz comete un error. Derivan este expediente al INP, Instituto Metropolitano de Planificación, en el cual se estaba evaluando el reajuste integral de zonificación de Pachacamac. Entonces, ahí está lo malo que se hizo, porque se debió... ¿Qué cosa estaba haciendo el Instituto Metropolitano, dices? ¿Reajuste de qué? Estaba evaluando el reajuste integral de zonificación RIF de la municipalidad de Pachacamac, justamente. ¿Y este reajuste integral de zonificación, quién lo había solicitado? La municipalidad de Pachacamac, porque son los distritos los que solicitan. Ahora, había un especial interés, no solamente anterior, sino en ese momento, de la municipalidad de Pachacamac, de reajustar estos terrenos. Eso debería explicarlo los alcaldes de ese momento. Y el alcalde de ese momento en Pachacamac es actualmente regidor en la municipalidad de Lima. Había un especial interés en cambiar la zonificación de estos terrenos. Voy a llamarle especial interés, nada más. Bueno, entonces, IMP cambia, o sea, digamos, adecua estos terrenos en el RIF y le da a esta zona la zonificación de otro uso, otros usos. Con esto, con esto, la municipalidad de Pachacamac consideró, al parecer, consideraría, digamos, que sí podía ya esta institución, América Televisión en estos terrenos, ya podían, digamos, efectuar el trabajo que hacían. Ok. Sin embargo, te digo. Jorge, Jorge, un ratito, te tengo que cortar porque me voy a la pausa. Espérame un segundo, regresamos al toque y me dices si desde tu punto de vista, si alcanza, si cabe, si entra en el concepto otros usos, lo que está ocurriendo ahora con América Televisión en este espacio de Pachacamac. Vamos a la pausa y regresamos. Jorge Muñoz le dio un regalito a América Televisión con el tema de los terrenos de Pachacamac. Jorge nos está explicando bastante mejor el asunto de cómo aparentemente hay una especie de salvedad. Se lava las manos o hace una especie de pared la Municipalidad de Lima con Jorge Muñoz, pasando el tema que había sido desaprobado en dos oportunidades al Instituto Metropolitano de Planificación, que estaba además en un proceso de hacer un reajuste integral de zonificación a pedido de la Municipalidad Distrital de Pachacamac. O Pachacamac. Luego, precisamente a partir de esta decisión, es que cambian la zonificación industria elemental y complementaria a otros usos. Y la pregunta que quería hacerte, Jorge, es que si en otros usos causa, perdón, calza el uso que se le está dando ahora mismo a esos terrenos. Manuel, bueno, para retomar el tema rápido, el IMP propone al Consejo Metropolitano el reajuste integral de zonificación para Pachacamac. El 6 de febrero del 2020, el Consejo vota y votan a favor de este reajuste integral de zonificación. Particularmente te digo que creo haber sido el único voto en contra, si no me equivoco. Con la ordenanza 2236 aprobada en el Consejo, se cambia esta zona de casa huerta a otros usos. ¿Correcto? Entonces ya estamos en que esta zona tiene otros usos. Yo te voy a decir qué se puede hacer o qué se podría hacer en esta zona. No un canal de televisión, no lo permite. Se puede hacer una dependencia administrativa del Estado, dependencias culturales, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos institucionales, complejos deportivos, estadios, coliseos, zoológicos y zonas para las Fuerzas Armadas. Lo que requería América Televisión para poder poner un canal en esa zona. O sea, lo que ellos necesitaban, ellos necesitaban industria elemental y complementaria, que era su solicitud original. Correcto. Tiempo fue mutando y terminaron con otros usos. Ahora, la queja, los vecinos y los expertos dicen que hay un problema paisajístico, pero además hay un tema de ruido en la zona. Porque además una regidora de Lima también lo ha dicho. Ahora, ¿qué debería hacer la Municipalidad de Lima? O sea, López Aliaga. ¿Qué debería? Decirle a la Municipalidad de Pachacamac que esa zona solamente puede tener instalaciones de otros usos, por lo cual no cabe un canal de televisión. Con lo cual la Municipalidad de Pachacamac debería revocar si es que hay cualquier tipo de licencia o permiso de funcionamiento. Pero la revocatoria tiene que venir de la Municipalidad Distrital, no de la Municipalidad Metropolitana. Lo tiene que hacer la Municipalidad Distrital porque quien le permitió construir en el año 2016-2017 fue la Municipalidad. Quien le ha permitido seguir, digamos, funcionando es la Municipalidad de Pachacamac, porque la Municipalidad de Pachacamac debe tener por lo menos un experto que diga tu actividad no calza en otros usos. Pero, digamos, lo máximo que puede hacer López Aliaga es una especie de exhorto. No, ya no podría ser más. Porque cuando él dice ya se está investigando este regalo, a mí por lo menos me suena a que podría haber una acción que revierta todo y mande a foca cero y se le diga a América, esto no puede seguir funcionando. Eso no puede hacer López Aliaga ni la Municipalidad Metropolitana de Lima. Podría hacerlo o tendría que hacerlo únicamente en Pachacamac. La Municipalidad de Lima solamente tiene que hacer respetar el uso de suelo que ella determinó. Y el uso de suelo que ha determinado la Municipalidad de Lima no es para un canal de... Pero por eso, si la Municipalidad de Lima ha ordenado el uso para otros usos y se ve que no está calzando en otros usos, la Municipalidad Metropolitana no podría, digamos, hacer cumplir su propia resolución ordenando la cancelación, retirar la licencia o demoliendo. No podría ser la Municipalidad Metropolitana. No, quien tiene que hacer eso es la Municipalidad Distrital. Y vuelvo a decir, en el Consejo Metropolitano, el regidor Elvis Pómez fue alcalde en el momento en que se le seguía permitiendo funcionar a América Televisión al amparo justamente de esta zonificación otros usos. O sea, quien tendría que dar una primera explicación es el regidor Pómez, que fue alcalde. Y luego de eso... ¿De qué partido es el señor Pómez? Era en ese momento de Somos Perú. Ok, ok. Así es. Ahora, ahora, la Municipalidad de Pachacamac debería emitir un informe de por qué al amparo de otros usos sigue funcionando un local que no corresponde, pues, a esa zonificación, ¿correcto? Entonces... Pero depende única y exclusivamente del alcalde de Pachacamac. Del alcalde de Pachacamac, de la Municipalidad de Pachacamac. Independiente de lo que ocurre con la Municipalidad. El presidente del IMP es nombrado por el alcalde de Lima directamente. O sea, lo que ha hecho el Instituto Metropolitano de Planificación, por supuesto, es lo que ha decidido Jorge Muñoz. Es un órgano que depende directamente del alcalde de Lima. Sin embargo, quien aprobó esta ordenanza y este RIS fue el Consejo Metropolitano. ¿A pedido? De ese momento. A pedido del IMP. Correcto. ¿No? Y el IMP hace el famoso reajuste integral de zonificación a pedido de la Municipalidad de Pachacamac. Así es. Ok. Nace, el pedido nace en la Municipalidad de Pachacamac. O sea, tenemos que tener claro que acá ha habido un concierto de intereses. Vuelvo a decir, intereses de que esto, digamos, funcione de esta manera. ¿No? Han habido un concierto de intereses. Ahora, si es que habían intereses egoístas, no lo sé, porque los intereses también pueden ser altruistas. Claro. Correcto. Entonces, lo que habría que ver es si han habido intereses egoístas detrás de esto. Claro. Tiene que explicar el alcalde, el exalcalde de Pachacamac, David Gómez, que es regidor. Y el actual alcalde que también tiene cosas que decir. Muy bien. Así es muy gentil. Jorge Valdés.